Concluyó la actividad dentro de la décima jornada dentro de la Liga MX Femenil, donde hubo de todo, colazos, errores puntuales, otros hasta groseros y bueno, hasta cuestiones de transmisión, pero ya platicaremos de eso un poco más adelante. Por lo pronto, rápido te cuento parte del resumen de la actividad de este inicio de semana. Primeramente, Tigres, sin novedad, sigue ganando, sigue goleando, 30 puntos de 30 posibles. Lo único es ver qué sucedió con Natalia Villarreal, que hay una lesión, bueno, pues al menos en las tomas televisivas se ve de consecuencia. A través de Once Diario te estaremos dando a conocer la información más puntual sobre esta jugadora. Por lo pronto, Tijuana volvió a caer en la Sultana, esto ahora a manos del equipo felino. En otros resultados, Toluca y Puebla empataron a uno con polémica arbitral, le anularon mal un gol al equipo de La Franca y posteriormente, entre penumbras, una falla eléctrica en el estadio de Meso Díez, pero la central dijo no, juegue. Y como cosa hecha, Drede, minutos después de esto, un penal y Yamanik Martínez lo convirtió. Todo para dejar las cosas igualadas uno a uno, insisto, en el infierno. Las centellas siguen sorprendiendo a propios y extraños y sacaron un empate uno a uno ante el equipo de León que sigue en este vaivén futbolístico de funcionamiento y demás. Sigue sin convencer el cuadro de Scarlett Anaya. Pumas goleó 3 a 0 a Juárez. El equipo comandado por Karina Baez encontró en Marlín Campa la llave al gol, un doblete. Y esta delantera quiere ganarse la titularidad en el conjunto capitalino. Ha venido peleando por ello. Vamos a ver si con este doblete le ayuda para mantenerse precisamente en el once inicial. Finalmente, Chivas derrotó a la mentira del torneo. El equipo de Pachuca, que con todo y alarmado de su plantilla, no da una. 2 a 1 ganó el equipo Tapatío y se quita de encima esa goleada de Santos en la jornada anterior. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de Once y, por supuesto, 11diario.com para más información. ¡Gracias!